Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo. Estamos aquí en Ecomedios AM1220. Somos el Diario de Turismo. Programa 305, bueno, con toda la actividad turística referida a lo nacional, a lo internacional. Estamos también en pleno momento de Fitur, de la Feria de España. Bueno, tenemos muchísima información. Tenemos algunas informaciones destacadas de esta semana. Realizado, en este caso, un nuevo puesto de información turística en Rosario. Funcionará durante enero en plena Rambla, Cataluña. El puesto de verano del ente turístico de la ciudad de Rosario ya está funcionando en Avenida Eudoro Carrasco 2568, ex señor Arenero. Estará en enero de jueves a domingo de 11 a 19. Y durante febrero, de viernes a domingo y feriados de 11 a 19. El centro contará con informantes para que turistas y vecinos puedan consultar sobre atractivos de la ciudad, datos para moverse por Rosario y toda la agenda de actividades. Este puesto se suma a los que ya funcionan en la ciudad, en Avenida Belgrano y Buenos Aires, Terminal de Omnibus Mariano Moreno, Peatonal Córdoba y Corrientes. En otro orden, Copa Airlines y Emirates fortalecen alianza con nuevo acuerdo de programas de viajeros frecuentes. Los miembros de Connected Miles y Emirates Skywars podrán acumular millas viajando con cualquiera de las dos aerolíneas. Esta alianza permite a los miembros de Connected Miles acceder a 143 vecinos en 85 países donde opera Emirates. Entre las notas que tenemos hoy hay una muy destacada que realizamos en el día de hoy con la directora del Howard Johnson, Villa Carlos Paz, Bárbara Elliot, que nos contaba un poco el desarrollo de la temporada allí en el destino tan importante de la provincia de Córdoba, pero también acciones muy pero muy importantes que viene realizando Howard Johnson en esa localidad y con novedades realmente destacadas. Escuchamos a Bárbara Elliot aquí en el Diario de Turismo. Estamos en el Diario de Turismo, bueno, en una edición muy especial en verano, con mucha actividad tanto nacional como internacional. Y hablando de lo nacional, vamos a estar hablando de un hotel que está causando una muy buena revolución, para llamarlo de alguna forma, con sus huéspedes y también en el destino puntual que es Villa Carlos Paz. Estamos hablando del hotel Howard Johnson de Villa Carlos Paz y tenemos la posibilidad de hablar con Bárbara Elliot, que es su gerenta. Bueno, realmente están haciendo mucha movilidad allí en este destino cordobés y nos gusta poder reflejarlo aquí en el programa. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿qué cantidad de actividad vamos viendo, digamos, en cuanto a lo que tenemos de información y al movimiento que están teniendo en redes sociales con el hotel? Sí, así es. Nosotros, bueno, ahora en la temporada, sobre todo, tenemos un público familiar, así que abocamos todas nuestras actividades y espacios en el hotel justamente para eso, para que puedan disfrutar todas las familias, los niños, los adolescentes, los adultos, actividades en conjunto, actividades solo para niños y que los padres puedan relajarse, que puedan comer tranquilos. Así que, bueno, un poco la idea del hotel es generar lindos recuerdos y lindas experiencias para que después duren todo el año y la familia pueda llevarse eso y recordar esos momentos. Totalmente. Y por la cantidad y la calidad de actividades que tienen en el hotel, se va generando que cada uno de los integrantes de la familia, o en este caso, si fueran también parejas, adultos o como fuera, cada uno tiene actividades para realizar durante todo el día, con lo cual es vacaciones para todos. Así es, tenemos, bueno, actividades tanto dentro del hotel como fuera del hotel, también para que conozcan un poco las bellezas de Villa Carlos Paz. Dentro del hotel tenemos desde mini golf, tirolesa, arquería, tiro al blanco, distintos talleres, ahora este año también agregamos una huerta orgánica dentro del hotel, tenemos a nuestra mascota que se llama Howie, que ya hace tres años está con nosotros, así que también todos los niños lo esperan para hacer la danza del sol al mediodía. También agregamos actividades afuera, como les comentaba, hacemos kayak, bicicletas, ahora también sumamos nuestro ecoespacio al hotel y sumamos bicicletas eléctricas, así que también es toda una novedad, siempre cuidando el medio ambiente y tratando de hacer esta conexión también con la comunidad. Así que la verdad tienen todo el día, si quieren, ocupado para disfrutar actividades dentro y fuera del hotel. También tenemos diferentes obras que vienen acá a las instalaciones, también contamos momentos a la noche, hay cena show, de todo un poco para esta experiencia completa. Totalmente. Recién comentabas lo del ecoespacio, que es el primero de nuestro país, que se desarrolla en un hotel. Hemos visto la inauguración hace unos días, donde también estuvo el presidente de Howard Johnson Argentina, Alberto Albamonte. ¿En qué consiste el ecoespacio? ¿Cómo está integrado? Bien, mira, el ecoespacio cuenta con cargadores para vehículos eléctricos, centros de carga y para bicicletas eléctricas. Todo esto está conectado a paneles solares, así que es todo energía limpia. Y tenemos una flota de 10 bicicletas eléctricas. Estas bicicletas tienen tres modos. Un modo que es como una bicicleta común, donde uno pedalea, hace ejercicio. Después también puede poner un modo que es asistido, que va de 1 a 5. En este caso, uno también va pedaleando, pero lo van asistiendo a la bicicleta. Esto es buenísimo porque uno puede hacer recorrer mayores distancias con menor esfuerzo e ir también disfrutando un poco el paisaje. Y el tercer modo es modo acelerador, que mediante un botón uno no hace esfuerzo y es directamente con el motor de la bicicleta, que sirve mucho en su vida o cuando uno ya no quiere hacer más esfuerzo y quiere solo pasear. Bueno, la verdad, el evento tuvo una excelente repercusión. No esperábamos tanto, pero estamos súper contentos. Este evento lo organizamos en conjunto con una empresa de Mendoza, que se llama Enerby. Ellos fabrican todo esto acá a nivel nacional, que también nos llena de orgullo. Bueno, un poco el mensaje de este evento, que llamamos Modo Sustentable 2020, fue esto también, ¿no? Generar un poco de conciencia medioambiental, del cuidado del medioambiente y cómo podemos día a día ir cambiando nuestras conductas, nuestras rutinas, hasta cuando uno está de vacaciones, por ahí adquirir conductas nuevas para colaborar con el medioambiente y la vida saludable, que es un poco el mensaje que queremos dar desde el Hotel Howard Johnson. Totalmente. Y hay otro dato que me parece también muy interesante, que ustedes trabajan y mucho, es el tema de la capacitación de sus empleados, de los colaboradores, para que todo el tiempo estén brindando más y mejores servicios a los huéspedes. Así es. Nosotros trabajamos todo el año. Para nosotros es muy importante todo el personal, al igual que los huéspedes, al igual que la comunidad, al igual que el medioambiente, son nuestros cuatro ejes que trabajamos todo el año. El personal recibe capacitaciones, distintas actividades de motivación, porque consideramos eso, que si nuestro personal está feliz, está satisfecho, también puede transmitir eso a nuestros huéspedes. Y lo vemos en los comentarios de los huéspedes, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, la verdad que nos pone muy felices el feedback de las personas que nos visitan y de cómo todo el equipo Howard Johnson los hace sentir. Y en relación también a otro de los elementos que ustedes trabajan también, es el tema relacionado con la solidaridad, y están también presentes en eventos relacionados con, por ejemplo, con la entrega de juguetes para niños en hospitales. Así es, sí. Tenemos diferentes acciones durante todo el año. Nosotros una vez al año realizamos un evento solidario, que hacemos una concurrencia abierta por nuestras redes sociales, donde se anotan ya sean casos de familias o algunas asociaciones. Y bueno, siempre decimos que vamos a elegir a una, pero terminamos eligiendo dos, tres, cuatro, todo lo que se pueda colaborar. Y bueno, y gracias a Dios recibimos mucha ayuda también de empresas, de familias de acá de Carlos Paz, el mismo personal del hotel. Se pone todas las pilas para hacer una jornada hermosa. Y después, durante todo el año, mantenemos también la ayuda. Así que la verdad que eso es algo muy lindo que implementamos desde el primer año que inauguramos. Y ahí nos llena el corazón poder, desde esta industria, desde este espacio, poder colaborar también. Totalmente. Carlos Paz es un destino que obviamente explota en verano, en enero y en febrero, y también tiene mucha actividad en vacaciones de invierno. Pero es un destino para visitar durante todo el año, porque tiene muchos atractivos y tiene muchas cercanías con distintas ciudades turísticas de Córdoba. Pero por el formato y el estilo que tiene el hotel y las comodidades, es un lugar, me parece, muy destacado para lo que es turismo maíz, turismo de reuniones, el turismo de empresas. Tienen, digamos, toda una infraestructura pensada para eso también. Sí, desde que surgió el hotel, también teníamos esa visión de poder traer más eventos corporativos a la ciudad de Villa Carlos Paz. Ofrece, bueno, muchos servicios y sobre todo toda la parte de naturaleza que buscan mucho las empresas para cambiar un poco la diaria. También con la conectividad, estamos muy cerca del aeropuerto, muy cerca de la ciudad de Córdoba. Son muchos puntos que favorecen a Carlos Paz. Y en lo que se ha venido trabajando también hace unos años, desde el municipio, y sobre todo ahora con la apertura de hoteles cuatro estrellas y otros que ya estaban, y día a día vamos todos mejorando en pos de ofrecer el mejor servicio y poder llamar a estos eventos corporativos, conferencias, convenciones, ahora estamos todos unidos, los hoteleros y también la municipalidad y otras asociaciones también mixtas. Así que estamos todos trabajando en pos de mostrarnos al mundo también como corporativos y no solo temporada de verano o invierno, como vos bien decías. Así que bueno, estamos haciendo todo un trabajo para poder ofrecer también capacitar a todo el personal, a todo el destino, para estar preparados para recibir este tipo de eventos y seguramente se irán muy contentos también. Bárbara, bueno, muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. La verdad que es un placer haber conversado con vos y felicitaciones por el desarrollo que vienen realizando de un hotel en un destino tan destacado, con una cadena tan reconocida en Argentina, la cadena con mayor hoteles en el país. Y todo esto sumado a lo que ustedes vienen realizando para que los huéspedes disfruten y que esto se vea reflejado en los comentarios de redes sociales que no solo están encantados, sino que dicen la posibilidad de volver en breve. Sí, por suerte tenemos muchos huéspedes que nos eligen no solo año a año, sino varias veces en el año. Así que para nosotros también es un desafío siempre ofrecerles algo nuevo. No paramos de pensar en cosas nuevas, de buscar cosas nuevas afuera, cómo manejan otros hoteles, para siempre generar un efectito sorpresa. Nos encanta que el huésped lo vea y lo valore y nos sigue eligiendo. Siempre con el apoyo de la cadena Howard Johnson, como vos bien dijiste, que es la más grande del país. Estamos muy felices y les agradecemos a todo el equipo del Diario de Turismo por este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Un gusto haber estado en contacto. Muchas gracias, que tengan buen día. Buena jornada. Estamos aquí en el Diario de Turismo. Esta nota que realizamos con la gente de Howard Johnson, Villa Carlos Paz, con Bárbara Elliot, sobre todo este desarrollo que viene realizando el hotel, puntualmente aquí en la provincia de Córdoba. Realmente muy, pero muy interesante. Tanda y seguimos con mucho más Diario de Turismo. Tenemos un invitado aquí en el piso. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes. Congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio. Para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España. Siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día. Estamos en el diario de turismo. Tenemos algunas recomendaciones aquí en el programa como cada semana. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Entra en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, seguro, cómodo. Elegí tu próximo destino Plusmar. Más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrás productos con un sabor diferente. Para disfrutar en familia, con amigos. Siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar También podés llamar al 0810-222-8333. La fábrica Compartí Algo Rico. Coop es un grill compacto, portátil, versátil, muy eficiente en el uso de la energía. Que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre. Y también de los grandes anfitriones de la casa. La carne queda igual que en una parrilla tradicional. En 15 minutos están hechas las brasas. Fácil de usar, de lavar. Liviana, portátil, de acero inoxidable, sin humo. O ideal para balcones, eficiente en el uso de carbón, con un puñado cocinás dos o tres horas. Podés adquirirla en su tienda www.coopgrillargentina.com.ar Recordá que Coop es dos veces con B larga. Con envío gratis a todo el país. También en el showroom, Domingo Faustino Sarmiento, 34 a 84 olivos. Y en los locales de La Vaca Tuerta, especialista en parrilla. Sabés que ahora podés disfrutar del exquisito jamón cocido Palladini, pero con un 30% menos de sodio. Palladini te presenta su nuevo jamón, cocido y reducido en sodio. Ideal para acompañar tu desayuno o merienda, equilibrando placer y bienestar. Seguimos aquí en el Diario del Turismo. Tenemos un invitado muy, pero muy especial, que hace un tiempito lo queríamos tener aquí en nuestro programa. El señor Pablo Diz. ¿Cómo le va? Que lo bautice Guillermo hace un rato. Es verdad, cambiamos de nombre, pero eso es bueno porque son nombres de gente querida. Bueno, gracias Francisco. ¿Todo bien? Encantado siempre. Bueno, ahí lo tenemos en nuestra placa y acá lo tenemos en vivo, así que está buenísimo. Bueno, vamos a estar hablando de distintos servicios que venís realizando en Tuvi Revenue, referido en distintos aspectos y en distintos segmentos, pero puntualmente vamos a hablar mucho de lo que es la actividad turística, porque tenés un largo recorrido, no porque es un señor grande, sino por la experiencia, un largo recorrido de la actividad turística en lo comercial, en el marketing, en el posicionamiento. Bueno, algo que sirve y mucho para todo lo que es hotelería y otros servicios también. Sí, está como mencionás, bueno, y un poquito esto que pasó, que por suerte algo que la marca, como vos la mencionás, queda Tuvi Revenue, pero que también logramos acompañar el cambio tanto de las tecnologías como en lo que es la comercialización para las empresas, y ahí es un poquito donde lanzamos la marca Pablo Diz, ya con algo un poquito más personal, porque logramos encontrar el cambio que necesitan las empresas para todo lo que es el marketing digital y la comercialización. Hoy todos quedan asolados cuando entran a distintas redes sociales y acostumbran a ver las zapatillas que estuvieron mirando, el vuelo de un avión, de una compañía aérea, un viaje dentro de una web de alguna de sus agencias de viajes que suelen visitar o que les llegan email marketing y que un poquito la gente está retomando, y cuando luego ven esa publicidad dicen a mí me gustaría tener esto también en mi hotel, esto también en mi agencia, y logramos cambiar el concepto de la comercialización que solo estaba en simples publicaciones en las redes, algún que otro posteo pago, pero no había una inteligencia en el marketing. Nosotros por eso unimos el departamento de revenue, le sumamos al departamento de marketing, pusimos gente especializada para eso, y con el conocimiento de uno, en este recorrido que vos mencionás, pudimos ayudar a los hoteles a un poquito la preocupación de, a ver, la grande agencia online no van a dejar de existir, ni nadie quiere que dejen de existir, porque ella mejor viviera y tiene su costo que debe tener, pero también todos quieren un poquito acompañar al cliente también en decirle yo marca, te sigo. Claro. Y se pensaba que eso no se podía hacer, y era solo una cuestión de saber organizar el trabajo con todos los eslabones del hotel, y poder decir, vos también podés llegar a recuperar una porción de la famosa torta de cuando el hotelero, la gente y demás mira su venta y sus canales. Entonces, esto fue un trabajo de investigación que le pedimos a un cliente, si podíamos hacerlo, de aproximadamente un año, logramos el objetivo. ¿Qué desarrollo? Sí, fue más que nada, aparte, no la tecnología, sino el estudio de la conversión y de seguir las acciones, de ir probando distintos métodos, y ya vamos con dos meses consecutivos con un cliente que ya empezamos obviamente a trasladarlo a los demás, pero recuperando entre un 7 y un 8% cuando tenemos, en este cliente tenemos la mayor cantidad de datos, porque fue quien nos permitió entrar a todos los datos del hotel y trabajar con todo el equipo, tanto el de Buenos Aires como el de su ciudad, es un hotel de Mar del Plata, y nos da entre el 7 y el 8%, y esto para aquel hotelero que sabe que tiene 132 habitaciones, sabe que es mucho dinero. Y no es solamente lo económico, sino el fidelizar al cliente, o el volver a hacer lo tuyo. Entonces, lo que pactamos es, no queremos que ningún canal de venta se quede sin la posibilidad de vender, solamente queremos hacer mejor el trabajo para el hotel. Y así, en cada proyecto, tanto con los clientes que ya teníamos, como los nuevos proyectos que se nos acercan, cuando planteamos esto, no todo el mundo siente que está preparado, y lo que a mí y al equipo más nos fortalece, y sentimos que enriquecemos, es poder dar algo al mercado que devuelva. A mí me dio mucho la hotelería. Me formé, empecé como cadete en un hotel, transcurrí, empecé a pedir pasar por todas las áreas para conocer la vida de un hotel. Y a mí me dio formarme, me dio una carrera, después, cuando vi el cambio en la comercialización, de dejar de ir con una carpeta bajo el brazo, me metí en el e-commerce, estuve año y medio haciendo en Europa curso, después todo lo que es online, y realmente siento que logramos marcar la diferencia de una... Fuiste pasando por todos los lugares. Sí. Viéndolo desde cada uno de los espacios. Necesitaba saber cómo se manejaba un hotel. Necesitaba hasta estar en la mano de llaves. Estuve en todos los sectores. Pero eso de chico que está a los 18 en el hotel, inquieto, querés saber. Digo, yo quiero llegar a algo y no me voy a poder comprar nunca un hotel. Pensaba eso. Y hoy me siento que tengo chicos que trabajan con uno, que nos escuchaban en la facultad, que nos invitan a charlas. Digo, hoy tengo el poder, el poder de gratificante, ¿no? De decir, manejo hoteles que nunca, siempre pensé que no los iba a poder tener. Y hoy le digo al dueño, mirá, vamos a comercializar así. Y me puedo poner y decir, esta es la manera, vamos a probarlo. Y decir, mirá lo que estoy vendiendo, mirá los objetivos, estoy llegando. Como si fuese mío. Qué barro. Y eso para mí es, no sé, es como conseguir el objetivo de, ahora tengo muchos hoteles. Claro, claro, claro. Con la misma satisfacción y me siento el dueño diciendo, cuánto voy a vender, recuperemos nuestro canal, fidelicemos al cliente. Que hoy el cliente busca. El ejemplo de la tecnología es, antes de venir para acá, mi cuñada me escribe, está viviendo en Irlanda, me dice, ¿hay alguien en tu casa? Le digo, sí, deben estar Luis y los chicos. Yo llego en 10, pasa un ratito que me tengo que ir para la radio. Bueno, fíjate que les llega algo. Ya los chicos, cuando sienten el timbre y saben que es una motito de estos medios que envían, chocho, imaginate que mi cuñada está en Irlanda y le mandó helado a los chicos. A viceversa, yo, hace un tiempo fuimos y le mandamos una carta por el correo postal para que los chicos vean lo que es enviar una carta. A esto voy en que todo está de la mano. Cada dato en el hotel, desde lo tecnológico a lo no tecnológico, lo tenemos que trabajar juntos. Y ahí es donde hacemos este cambio. Donde hacemos trabajar a los recepcionistas, a la gente de reserva, al gerente, a donde nos juntamos todos y conversamos. A donde todos son la importancia del dato. No solo un número que te da Facebook de cada persona, sino cada paso que tiene que hacer para descubrir el canal y por donde la gente está llegando a nosotros. Hay una inteligencia de mercado para analizar. Claro, claro. Y hay un camino para recorrer inmenso. Sobre todo, digamos, uno conoce el movimiento de grandes cadenas que tienen, digamos, su sistema y su organización desde el exterior o desde acá. Pero también hay un montón de hotelería, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, que siguen manejando de manera artesanal. Y como aliciente en algún momento se sube en alguna OTA, para que la OTA, digamos, le venda por parte de ellos, le sacan un porcentaje realmente importante. Pero aquí está bien que es un porcentaje que es una comisión de una agencia de viaje. Ahora, el problema es cuando vos dejás a tu hotel de prestarle la atención en lo comercial, que le tenés que prestar y derivás a que después dicen, bueno, el 50% me lo sacaron las OTA. El 60% no te lo sacaron las OTA. Vos no estás haciendo el trabajo que debés. Exactamente. Ahora nos estaban invitando a poder dar unas charlas en Chile durante una semana. ¿Por qué? Porque les pasa lo mismo. Los hoteleros no tienen los motores de reserva, no creen en el email marketing. Y realmente nosotros lo que nos pasó es que el email marketing nos está dando una tendencia de aperturas, de visualización, para los cierres finales de venta, que es muy importante para el hotel de manera directa. Ahora, hago algo yo para hacerlo, solamente subo un flyer y envío y uso cualquier sistema. Entonces, realmente lo más importante que nosotros vemos es que hay un mercado que todavía no está preparado. Eso es positivo y negativo. Porque cuando te sentás a hablar no siempre te entienden, pero no porque uno no lo sepa expresar, sino porque son muchas cosas nuevas. Claro. Hoy tenés que quizás estar cambiando una web cada 4 o 5 años y estás trabajando todo el tiempo diferentes landing pages. Cuando la gente dice, hablás de una landing page y no sabe qué es. Y yo soy hotelero, o sea, me formé en la hotelería. Pero hoy hay determinado vocabulario que para todo hotelero tiene que estar en el diario, en el corriente, ¿no? Hay que educar. Estamos tratando de hacer eso. Hace poquito estuvimos dando una charla por invitación de la Cámara de Hoteles de Colonia del Sacramento. Participaron, creo que eran 25 hoteles. Y siempre la primera pregunta que hago es, ¿quién hace email marketing? Nadie levanta la mano. Luego hicimos un ejemplo entrando a un hotel y sabía que no estaba presente, que luego nos iba a hacer el seguimiento. Y al otro día nos hizo el seguimiento. Pero son las grandes cadenas. Claro. Y el hotel chico lo puede hacer. Y son recursos que están a mano para todos. Y algo que me planteé cuando comencé, que era querer cambiar y ayudar dentro de la Cámara de Comercio Electrónico quizás se orientaba mucho al grande o qué se iba a hacer o cómo cambiaría el mercado. Pero no había nadie que se ocupe de las empresas chicas, de los hoteles chicos, de las pequeñas cabañas, de establecimientos. Hoteles de 120, 130 habitaciones, 80, que vos decís, un 4 estrellas, un 3. Pueden hacer este movimiento. Sí, que durante el año tienen muchas veces capacidad ociosa en cuanto a ocupación. Y estrategias, porque a veces se arma una estrategia de salir con una promoción en un canal determinado, ni siquiera hablando de las otras, de otros canales que te publican, que venden. Ahí mismo yo también puedo hacer mi estrategia comercial. Digamos, hay que tener la experiencia de hotelería, más la experiencia y el saber cómo de las nuevas tecnologías de marketing. Y con eso tenés el combo perfecto para salir a cerrar ventas por el canal directo, le llamamos. Totalmente. Y en eso también se trabaja mucho y muy bien con el tema de posicionamiento SEO, que eso ayuda también al posicionamiento, por lo menos de marca, para que te vean cuando están googleando. Pero digamos, es un complemento también. Sí, y que, a ver, el posicionamiento SEO hoy es clave también. Y hay mucho para analizar. Cuando te sentás con un cliente y le decís, bueno, necesitamos los datos de acceso al Google Analytics, al Cier Console, y te empiezan a mirar a veces con cara de, no miramos eso. Y todo eso te permite hasta hacer un análisis de por qué la gente llega a mi página poniendo mi marca. No porque se le ocurrió ir a tu hotel. Es difícil que vos estés durmiendo y se te salga y digan, ah, mirá qué lindo este hotel para ir mientras soñaba a Cancún. Claro. No, seguramente vos querés ir a Cancún, entraste a un portal, buscaste hoteles, y después vas a Google y buscás el nombre de ese hotel para terminar de ver si es realmente lo que vos querés comprar. Ahí es donde vos tenés que captar a ese cliente para venderlo directo. O que alguien lo venda. Acá lo importante es vender y ocupar noche. Claro. Bueno, reforzá vos la venta. No importa el canal que lo haga, pero que el cliente que pisó tu web termine siendo un cliente tuyo. Estamos disfrutando de esta charla con Pablo Diz. Aprendiendo mucho de todo lo que Pablo sabe, toda su experiencia y todo este desarrollo de las nuevas tecnologías relacionadas con el marketing. Vamos a la tanda de la mitad del programa y seguimos con mucho más Diario de Turismo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Twitter.com.ar Ecomedios.com.ar Ecomedios.com.ar Estamos aquí en el Diario de Turismo disfrutando de esta charla con Pablo Diz. Aprendiendo mucho y que esto pueda servir también para que todos aquellos hoteles que tienen la posibilidad de crecer, bueno, lo hagan. Es una buena forma, ¿no? Y hablando, digamos, dentro de lo que vos tenés de información de la página, hay dos datos que me parecen interesantes para desarrollarlos. PPC análisis, PPC optimización. ¿Cómo se plantea cada uno ante un, digamos, alguien que quiere organizar esto? Sí. Bueno, justamente ahí un poquito el tema del análisis. Es esto que veníamos hablando de qué pasa dentro de mi estructura web. ¿Qué pasa cuando la gente llega a mi web o cómo hago llegar la gente a mi web? Tanto el análisis del comportamiento interno de la empresa como el comportamiento de la gente dentro de la web. Cómo llega, dentro de qué canales y, bueno, y la optimización de todos esos recursos que tengo a mano para explotarlo. Digamos, yo tengo, me permite saber por qué palabras llegan, por qué medio, optimizar las campañas. Está en todo lo que es la parte de campañas pagas, por ejemplo, en los buscadores. Bueno, hoy los buscadores es uno. Claro. Entonces, ¿qué campañas voy a optimizar? ¿De qué manera? ¿Con qué palabras? ¿Cuáles tienen mejor rendimiento? ¿Y cuánta plata voy a invertir? Ahora, el gran problema que encontramos con empresas que están realizando campañas es que el único objetivo es llevar el tráfico a la web. Se sumó un cliente en estos días y me dice, necesito enfocarme en mejorar las campañas mías de Google, de búsqueda, pagas. Bueno, la pregunta fue, ¿qué es lo que hacés después de que la persona hizo un clic? Nada. Si no te mandó un mail, lo perdiste. Claro. Ahí tenés que tener una campaña en donde vos decís, la gente pisó mi web, después lo sigo con otra campaña, tanto en redes sociales como en búsqueda de Google. Claro, claro. Entonces. Porque si no queda una acción aislada. Está bárbaro que todos se animen a hacerlo. Lo mejor que está pasando hoy es que todos pueden conseguir algo de información y meterse en el mundo. Todos pueden lanzar una campaña de Facebook, todos pueden lanzar una campaña de Google. Y está bárbaro. Cuando nos animamos a dar un pasito más, hay muchas empresas para ayudarlo. Porque a veces terminás tirando el dinero en vez de convertirlo en ROI. O sea, que te vuelva la inversión que estás realizando. Entonces es muy importante poder hacer un seguimiento entero de lo que la gente está realizando y poder seguir a esa persona. Yo siempre les digo que ninguno de ellos son ejemplos y se lo digo, como se lo digo a mi mujer, que le digo, vos no sos un ejemplo de main marketing, porque te dicen, a mí me aburren y son spam y no los miro. El hotelero te dice, yo no los miro porque no me gustas, es una invasión. Yo les abro un informe y les muestro. ¿Esto a vos te parece que la gente no lo abre? Probalo. Claro. O sea, todo lo que yo les vaya a comentar es basado en números y en estudios. Y si vamos a probar algo nuevo, porque hay una realidad, todo el tiempo salen cosas nuevas, vamos a pedirle a un cliente si se anima a probarlo. Primero lo probamos con nuestras páginas, con otras, pero después cuando algo es muy de embudo de conversión, lo preparamos al cliente y está apto para decir, vamos a hacer una prueba. Claro. Y esa prueba, una vez es con un cliente, otra con otro, otra con otro, pero es para el beneficio entero. Porque después nosotros vamos cambiando este mundo de la comercialización digital. Claro. Y eso es lo más importante. Logramos encontrar ese hueco que había en el mercado, que salieron muchas empresas de comercialización, pero ninguna era de gente especializada que haya trabajado en hotelería y que se haya reunido con estas grandes empresas y que supimos captar qué es lo que la gente necesita para realizar una compra. El tema es que se lo del hotel, tenemos agencias de viajes, nosotros mismos estamos creciendo porque la idea siempre es crecer junto a nuestros clientes, porque es parte de este cambio. Esto es una bola de nieve, comienza, no para nunca. Totalmente. Talgo que nos enfriamos todos juntos. Pero vos lo planteabas de que te ponías en el lugar del crecimiento, de lo que iba desarrollando ese hotel, lo que iba teniendo, y lo tomabas como propio por la alegría que te daba, pero a su vez por el objetivo que ibas cumpliendo. Es que creo que la parte es esa. Tomar un trabajo no es hacer el trabajo solo porque, como el empleado que le pagan un sueldo y hace su trabajo. El empleado seguramente va a haber uno que se va a forzar y es ese que después en la carrera va creciendo. Claro. Las empresas somos lo mismo. Vas a tener un montón de proveedores, pero va a haber uno que da mucho por vos. Y yo me formé en la hotelería. Y la hotelería es dar mucho por el otro. El cliente llega a tu hotel. Satisfacción 100% tiene que tener. Veamos cómo. Algo vamos a encontrar aunque haya tenido un problema. Lo mismo es con tus clientes propios. Yo no puedo permitirme que un cliente esté descontento, ni tampoco puedo permitirme que un cliente me diga cómo él quiere hacer la campaña. Claro. Esto es lo mismo. El cliente del hotel no me puede decir cómo quiere el plato del restaurante. El plato del restaurante no servimos así, pero algo voy a hacer, aunque estés disconforme, seguramente te va a llegar una copa de vino adicional. Esto es lo mismo. Vos dame tu idea, pero dejame a mí y a mi equipo, que somos los que sabemos cómo, vos solo marcame la línea de tu hotel. Martame la línea de tu empresa y dejame a mí acompañarte en el cambio. Porque si no realizamos el cambio, ¿para qué sirve que luego tengas cuatro operadores que ninguno de los operadores que atiende ese teléfono le pide un email a la persona y solamente le pregunta la tarifa? Mientras esa persona está con una agencia online en el celular comparando tarifas. Dame tu mail. Al otro día le mandamos un correo y hacemos presencia de marca. Después de que te dice llegar a la web, te sigo por todos lados. En algún momento en mi hotel vas a terminar. No sé a quién le vas a comprar, pero en mi hotel termina. Y la hotelería es un 100% de ocupación. No es una caja de zapatos que la vendo mañana. Y eso hay que entenderlo y creo que lo sabemos todos. Entonces, pablodis.com.ar es el sitio web y esa es la forma de poder conectarte y contactarte con... Y lo más importante, que si pueden que ingresen, que van a tener un pequeño botón para suscribirse y les va a llegar una guía de e-commerce especial para turismo. ¡Qué bueno! Así que las preparamos sabiendo que veníamos al programa. ¡Qué bueno! La vez anterior, también, como te comenté, recibimos consultas. Fue muy grato. Y dijimos, bueno, vamos a poner un botón y a partir de hoy ya va a quedar, pero estamos con la guía de cómo incrementar tus ventas con pequeños tips. Y además que dentro de lo que es la página tenemos una sección de Academia Online, en la cual vamos subiendo tips, pruebas que hicimos, por qué usar Google Hotel Ads, las nuevas tecnologías, cómo nos convertimos. Vamos ayudando al hotelero, se suscribe, se suscribe después a nuestro canal. Estamos yendo a poquito con el canal de YouTube. ¡Qué bueno! Nada, estamos... es acompañar a la gente. Un placer haberte tenido en el programa. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Francisco. PabloDiz.com. Pueden ingresar y tener toda esta información. Y muy bueno este agregado también que comentaba Pablo. Seguimos con mucho más Diario de Turismo. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson. La cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes. Congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Seguimos en el Diario de Turismo una nota que realizamos con Javier Pedernera que estuvo en nuestro programa 300 aquí en el Hotel NH. Javier Pedernera es director de promoción turística de Villa de Merlo. Bueno, estuvimos hablando con él sobre el desarrollo de la actividad en el destino ahora durante el verano y todo lo que se viene en la temporada 2020 y también todo lo que vienen desarrollando de convenios con otros destinos. Escuchamos a Javier Pedernera. Estamos en el Diario de Turismo, bueno, con una nota muy especial. Hemos estado con sus representantes en nuestro programa 300 que nos vinieron a visitar a Buenos Aires cuando lo hemos celebrado aquí en el Hotel NH aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora tenemos oportunidad de hablar un poco más en extenso de lo que es los atractivos de Villa de Merlo, todo lo que ofrece no solo para la temporada de verano sino para todo el año porque es un destino que se puede visitar y pasarla muy bien durante todo el año porque tiene muchísimos atractivos. Estamos con su director de promoción, con Javier Pedernera, a quien le agradecemos el contacto de estar como siempre en el Diario de Turismo. Javier, ¿cómo estás? Un placer, Rodrigo. Como siempre, muy bien. Gracias siempre por acompañarse de nosotros y en este momento a la Villa de Merlo con buen clima, con calorcito y con muchísimas acciones y hemos empezado una temporada con muy buen nivel de ocupación así que estamos muy conformes todos. Bueno, en la presentación que se realizó en Buenos Aires que se hizo primero durante la mañana en el Congreso de la Nación y posteriormente que estuvieron en nuestro programa 300 junto al intendente Juan Álvarez Pinto presentaron la posibilidad de 100 opciones de Villa de Merlo que cuando realizaron la presentación nos decían que no solo hay 100 hay muchas más opciones en Villa de Merlo pero era una forma de presentar todo lo que tienen a nivel naturaleza, microclima, patrimonio cultural y gastronomía. Totalmente, totalmente. Empezamos a generar esta idea de poder generar las acciones a través de los turistas que cuando llegaban ahí empezamos a chequear que llegaban a la oficina de informes, llegaban a un hotel le preguntaban a las primeras personas, al contacto directo que tenían dónde podían ir a los mejores lugares para sacarse una foto dónde podían ir a ver los atardeceres qué lugar les recomendaban para salir a trotar o hacer ejercicio y por ahí esos detalles y esas consultas que hace el pasajero no estaban en un folleto de los comunes, ¿no? cuando uno resalta atractivos y servicios pero no lo que el turista hoy estaba buscando a partir de ahí empezamos a ver y empezamos a jugar y generamos 10 tópicos y a partir de esos 10 tópicos, 10 lugares y a partir de ahí generamos 100 opciones y hoy podemos ver que todos los turistas nos vienen y nos consultan por las opciones y bueno, a partir de ahí tenemos nosotros todos los miradores tenemos el mirador del filo del tala el mirador del cóndor, el filo serrano el mirador del peñón y tenemos la zona de Barranca Colorado y todos esos lugares, los atardeceres se ven increíbles entonces los indicamos, ¿no? los lugares para que puedan ver también hay 10 opciones para que puedan sacarse sus selfies y sus fotos entonces tenemos un mural que tiene las alas de un ángel en forma gigante y bueno, es el lugar que los turistas mismos iban por sí solos, ¿no? a sacarse las fotos tenemos un reloj solar de Pérez Sely una obra arquitectónica y artística increíble que siempre donde no hay un turista se están sacando fotos y decimos, lo incorporamos, ¿no? y a partir de ahí le dimos esta opción también tenemos 10 opciones de arte de atelier, de museo que no solo son lugares públicos sino privados, coleccionistas donde la gente puede llegar a recorrer y disfrutar y charlar con los artistas también tenemos opciones para la familia opciones para los amigos para que disfruten de la noche opciones con adrenalina donde pueden hacer actividades de turismo-aventura como estar en uno de los puentes más altos de la Argentina con casi 2.000 metros de caída se puede decir con un valle impresionante rapel, tiraleza, escalada 4x4, travesía a pueblos mineros abandonados en el filo de la sierra a los 2.500 metros de altura caminatas para llegar a cascadas de casi 30 metros de caída y bueno, empezamos a juntar y de verdad llegamos a esas 100 opciones y un poquito más que bárbaro, que increíble y eso digamos desde la visibilidad desde quien conoce el destino y que puede ofrecer estas alternativas y mostrarlo y indicar como poder el viajero que tal vez va por primera vez no sabe y bueno, tiene la posibilidad de tenerlo a partir de ahora y hay un par de datos que me parece que también son muy interesantes Javier en relación a Villa de Merlo relacionado con su microclima y también con un dato muy pero muy interesante relacionado con el tema de la seguridad que hay en el destino Exactamente nosotros ya somos un destino seguro Merlo se caracteriza por su paz su tranquilidad su belleza su frescura sus arroyos cristalinos y un marco que son las sierras de los comichingones con un verde increíble que se puede llegar a ver la gente tiene una mentalidad se puede decir aunque vengan muchas personas de otros lugares a vivir pero seguimos teniendo esa mentalidad de pueblo donde es un lugar totalmente seguro pero en plena temporada para poder acompañar a los turistas y que disfruten y que conozcan y que no tengan ningún tipo de percance hoy ya empezó a trabajar la guardia turística a través de la gestión del intendente Juan Álvarez Pinto el secretario de gestión caridad y productos turísticos que es Santiago Trovo y todo el equipo de funcionarios más los bomberos policía voluntarios y todo el equipo de turismo empieza a salir a diferentes puntos turísticos atractivos y también en plena ciudad para orientar asesorar ayudar y colaborar con los turistas desde el tránsito desde los lugares que pueden dejar el vehículo acá tenemos muchos lugares que tienen pendiente entonces cuidarlo en eso porque cuando uno es turista por ahí la idea de bajar rápido de tratar de sacar la foto por ahí trata y qué sé yo puede dejar el vehículo sin freno de mano sabemos lugares donde puedan estar vemos por ahí turistas que quieren empezar a caminar por los senderos por el arroyo y no tienen un calzado apropiado entonces uno es local y lo menos que tiene que tratar de hacer es indicarle para que tengan una buena experiencia ¿no? entonces en eso está la idea no vamos a ¿no? en otra función que solamente la de orientar asesorar hay lugares que tenemos mucho movimiento de turistas en ciertas horas pico entonces esta guardia turística les deja ordenar el tránsito el estacionamiento colaborar si hay alguien que está con duda si tomar una calle u otra conocer y ayudarlos también en los horarios la siesta nuestra pega el solcito entonces saber dónde hay lugares que tienen más sombra y bueno eso ya empezó ya lo veníamos haciendo pero hoy se formalizó y bueno estuvo todo el equipo presente y ya está trabajando cada uno en sus puntos ya definidos que bueno y dentro de lo que es los sabores gastronómicos de Merlo que tienen muchísimas alternativas también hay una diversidad de casas de té para disfrutar una tarde un atardecer espectacular y digamos que uno se lo lleve en la retina cuando vuelve ¿no? exactamente tenemos toda una alternativa también 10 opciones donde la gente puede venir a tomar el té pero también donde puede disfrutar en familia lugares que son de verdad muy lindos por la estética por la arquitectura también por lo dulce por la ¿no? por lo que llevan ya a nivel de las cosas que hacen que son de verdad para la foto y exquisitas y también para algunos que ya llegando a la tarde el té no nos convence también Merlo tiene una ruta cervecera o sea que no hay mejor opción que cuando empieza a caer la tarde y el atardecer para algunos de nuestros cuerpos tomarse ¿no? una cerveza artesanal con algo saladito también nos puede convencer así que tenemos tanto lo dulce como lo ¿no? por ahí el amargo se puede decir de esta cerveza y que también son muy refrescantes y eso lo vamos a encontrar en toda la villa en diferentes circuitos para que bueno todos los visitantes no lo puedan llegar a disfrutar excelente la verdad que muy buena muy buena propuesta y por último Javier y te agradecemos el contacto con nosotros aquí en el diario del turismo en estos días se viene la fiesta del mate puntano y han hecho algunos convenios con Villa Carlos Paz y con ciudades con pueblos cercanos a Villa de Merlo en relación al desarrollo turístico regional si nosotros apenas asumió el intendente Juan Álvarez Pinto y todo el equipo empezó a trabajar inmediatamente acá tenemos un organismo mixto que se llama Microtour donde el sector privado apuesta fuertemente a apoyar a todo lo que es la gestión y ellos organizan las acciones de promoción más todo el sector que lo acompaña y estuvimos en Buenos Aires haciendo la presentación de Merlo también participamos en Carlos Paz estuvimos en la zona de Santa Rosa de Caramuchita también haciendo acciones de promoción y llegamos a formalizar la semana pasada un convenio de reciprocidad de turística para poder trabajar en conjunto y ya ir viendo las acciones de promoción que vamos a hacer de marzo en adelante en Villa Carlos Paz participaron los del intendente que eso fue muy importante y ya está disculpen trabajando en equipo técnico para lo que se viene y también a nivel local este fin de semana participamos de una fiesta local que es en el Trapiche donde también el intendente de Villa de Merlo firma un convenio con dos localidades turísticas como Trapiche y La Carolina con el mismo sentido de poder trabajar en conjunto y de que el turista se mueva en estos radios visitando cada una de nuestras localidades nuestras redes sociales es Villa de Merlo hashtag Villa de Merlo o turismo Villa de Merlo nos van a ver todas las novedades y como muy bien decía tenemos una agenda muy cargada durante la segunda quincena de enero este fin de semana está la fiesta del mate puntano algo que se hace muy muy típico Merlo tiene la opción de que puedan disfrutarlo tanto de día como de noche toda la familia como los amigos sino los visitantes que nos puedan venir a cita muchísimas gracias Javier un abrazo a ustedes escuchamos a Javier Pedernera director de promoción turística de Villa de Merlo se nos terminó el programa se nos terminó el programa el día 22 de enero programa 305 ha sido un placer como siempre realizar este programa aquí en Ecomedios AM1220 nos encontramos el próximo miércoles Javier Martínez nos puso al aire un beso a nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone nos encontramos la próxima semana chau El doctor me dijo no hay remedio para vos no va a hacerte bien 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 olvídate del pasado conseguiste otra mujer no va a hacerte bien 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 Yeah, yeah, yeah Oh Ni que cure el dengue Ni que salve la humanidad Lo único que pido es que no me duela más No va a hacerte bien 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 Oh, olvidate del pasado Conseguir otra mujer No va a hacerte bien No va a hacerte bien No va a hacerte bien